¿Usted conoce al JJ? Sí, lo conoce. ¿Por qué lo conoce y él trabaja para usted? No, él trabaja solo, pero... Él vivía en el holadero y cuando yo me vine, él también se vino, porque saben que era amigo mío, y saben que también lo querían matar. Nunca trabajé con él allá. Y aquí en México andaba conmigo, pero... Después, él por su lado y yo lo apoyaba aquí, que se le ofrecía algo o algo, pues lo echaba en la mano. ¿Usted se enteró del atentado en contra de Salvador Cavani? Ah, sí. ¿Habló con usted de él? ¿Quién? ¿El JJ? Sí, habló conmigo. ¿Qué le comentó en esa ocasión? Por lo que había pasado, ya le cabelló y dice que no anduviera en la calle. Y lo que... Por lo que dijo él, ¿verdad? Así, así pasó. ¿Pero qué le contó usted cuando le habló? No, pues yo me di cuenta hasta el otro día, porque fue en la madrugada. Y pues lo regañé y... Pero pues ya había hecho la cosa, lo que había hecho. Eran amigos ellos dos, pero pues como que ese día... Daba de malas al cabaña. Se comenzaron a alegar. ¿Y usted lo regaña? ¿Y qué pasa con el JJ? ¿Qué hace él? No, pues... Después lo metí yo a una oficina mía. ¿En dónde? En Noticias Pan. Ahí estuvo como tres meses, más o menos. En Colombia tengo trabajo. ¿En Colombia qué tiene? Tengo trabajo. ¿Pero a qué se refiere con trabajo? Pues tengo inversiones ahí en Colombia. ¿En qué invierte? En el trabajo que trabajo yo. ¿Pero es droga? Droga. ¿Era mejor la droga de Colombia? No, pues todavía viene de allá. ¿Cuál era la ruta que usted manejaba? Parma, México. ¿Cómo la hacía para mover tanto dinero en efectivo? No, pues que me daban en efectivo de Estados Unidos. ¿El dinero cómo se lo manda? En trailers. ¿Por lo regular dónde se ponen? En la caja, güey. ¿También por ahí se sabe que hay una película de usted? Sí, es. ¿Ya la vio? Un par de la he visto. ¿Esa quién la hizo? Esa la llamándase yo. No tiene que ver nada, Sergio. Tampoco hay que pagar un nómino y eso es mentira. No, porque tengo que negar, pero no es cierto. ¿Todo lo que hay en esa película? No me creen. ¿Todo lo que hay en esa película es cierto? Pues ya ve como a veces no todo es cierto. No ha salido todavía por... ¿Pero usted checó que todo lo que salía ahí? No todo, todo, porque la vi cuando apenas la estaban, vi todos los cortes. ¿Cómo es que van a hacer una película de usted? No sé, me dio por mandarla a hacer. ¿A quién contrata? La verdad no me acuerdo muy bien. ¿Pero alguien escribe el guión, escribe...? Los de la película. ¿Usted lo leyó? Sí, lo leí. ¿Y qué ha pensado hacer con esta película? Pues iba a salir con una película normal, pero no exactamente que era yo. Pero pues ya se ha salido que... Todo lo que está bien, ya no la quise publicar. ¿Cuánto pagó por eso? Como 200 mil dólares. ¿Y le pasó algo a los productores que le hicieron porque se filtró que era usted? No, no, ni nadie sabe quién la hizo. Digo, los artistas todos sí saben, pero la gente no sabe ni yo sé dónde está la película. Pero así sé, si quiero buscarla, pues sí, más o menos sé por dónde buscarla. ¿Y por dónde buscamos? Pues ahí está la cosa que no me acuerdo quién es. Sí. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya Pedro. Ya. 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 Ya.